Intentamos entrar hace un ratito al aire, no sé si nos estamos escuchando bien ahora, porque había una falla de audio, estamos en la mesa del café de los grillos de aquí, Felipe Carrillo Puerto, tú le dices más dinosaurio, ¿cómo le dices? Uno que otro, en el café el buen trato, del amable, con Daniel, Manuel, Freddy, Conciano, Eliseo, y un servidor de Otan Estrada, que nos digan en Cancún, ahora sí, ya ahora sí se está escuchando bien. Yo preguntaba hace un rato antes de que cortáramos la transmisión, que nos escuchaba bien, ¿cómo percibían, cómo se sentía aquí en Felipe Carrillo Puerto esta detención de Fernando Tzuc? Al que decían que es un defensor de la selva y que tiene problemas mentales, ¿no? Y le disparó a trabajadores del Tren Maya. Yo estuve en la conferencia de seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado, ayer, en Cancún, en el C5, y yo fui el que le hice la pregunta a la mesa, principalmente al fiscal, que qué iban a hacer con él, porque evidentemente es una persona con problemas mentales que no puede estar recluida en una cárcel normal por la peligrosidad que representa, tanto para los reyes como para él mismo, ¿no? Y tampoco pueden dejarlo suelto porque obviamente es un riesgo también para la sociedad. Lo que yo pude tener como respuesta fue que el fiscal dijo que ellos habían recibido efectivamente a Fernando Tzuc y que ellos lo habían remitido a la Fiscalía General de la República. Yo pregunté si iban a mandarlo a algún psiquiátrico, pero él dijo efectivamente nada más que lo habían remitido a la Fiscalía General de la República y obviamente él ya no sabe qué es lo que va a hacer la Fiscalía General de la República. El trabajo que vamos a darle nosotros como continuidad es buscar si la Fiscalía General de la República lo va a remitir a un psiquiátrico o no. A mi juicio creo que todas las dependencias están lavando las manos, porque la Fiscalía General del Estado debió haberse quedado con él y debió haber buscado inmediatamente un psiquiátrico, tenerlo en los separos por un tiempo. Pero alguien tiene que hacer esta diligencia, el DIF, por ejemplo. Mira, no, no, el DIF no entra ahí. Es una cuestión de la Fiscalía o de las Fiscalías, porque este señor le dispara a trabajadores del Tren Maya, pero no lo detienen por eso, lo detienen por un asunto de que amenazó creo que al trabajador de Ponciano, ahí en Balamna. ¡Sin miedo! Y este... Pedro, buenos días. ¿Quién fue el que lo denunció? El taxista, el taxista, porque se supone que lo agarran precisamente por la denuncia del taxista, según lo que se sabe. El punto aquí, el punto aquí es que se lava las manos en la Fiscalía General del Estado, porque ellos debieron de haberlo detenido, retenido en una celda especial, y hacer los trámites concernientes para mandarlo a un psiquiátrico del país. Al mandarlo a la Fiscalía General de la República, me parece un... una... un apodo de... Una salida... Una salida fácil, porque él no cometió un delito federal. El delito era de materia común, o sea, del Estado. Si ellos tratan de encuadrar un delito federal en base a... a las opiniones de que iba en contra del Tremaya, el Tremaya y el Tremaya, y el arma que portaba, pues yo creo que están mal, ¿no? Pero tú decías algo, mandorista, hace rato. No, la regresión. ¿Qué decías? No iban a mandar al psiquiátrico. Bueno, yo escuché en el enlace, en el enlace siempre, el arraño local, y dijeron, con palabras, no se va a la cárcel, se va a un psiquiátrico. No lo van a custear para... Pero lo dijo el locutor. ¿Lo dijo el locutor? Ah, ok. No el fiscal. No el fiscal. Estoy diciendo que... el enlace de... Pues creo que a veces los periodistas sacan de contenido. ¿Qué tú ya has respondido a la década? No, bueno, no es que se saque de contenido. A lo mejor es la información que tenía el periodista, no quiere decir que lo hayas querido sacar de contexto. El reportero, digo, se va a un psiquiátrico. Pero yo hablé con Freddy días anteriores, y Freddy me dio una postura que me pareció muy inteligente y muy humanista, más que nada. Yo creo que... estamos discutiendo algo que le va a corresponder en su momento a las autoridades y a los medios darle seguimiento para informar a la opinión pública la cuestión de qué va a pasar con esta persona. Que... Conversando con la persona que estuve hoy encerca, con él en particular, con el licenciado, me decía que es una persona que tiene momentos de... de lucidez y que se extravía por ratos. Sí. Esa es cuestión de los especialistas. No, no, no. Claro. Solitamente no estoy calificado para... Para la oración médica. Para opinar sobre ello. A lo que yo voy, es que mucha gente coincidimos, aunque no son las formas que él estuve empleando, en que hay mucha gente que no estamos a gusto con el Tren Maya. Yo soy una de las personas que no he estado a gusto con el Tren Maya y muchas veces lo he manifestado. No he estado de acuerdo. Esa pseudo encuesta que se hizo para... 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 Para legitimar ese proyecto del gobierno. Fue una simulación como todo lo que ha hecho el gobierno. Es una absoluta. No. Entonces, como decíamos... Habemos muchos que no estamos de acuerdo con la cuestión del Tren Maya. ¿Por qué? Por el costo-beneficio. Bueno, ¿cuánto estamos pagando? ¿Cuánto vamos a seguir pagando? Porque ya estamos pagando el pueblo maya las consecuencias de esa obra. Ahorita ya no se vive con la seguridad que se había vivido. Claro. Hay veces juzgamos a las personas por su aspecto, porque vemos a mucha gente joven foránea que tiene un aspecto de... De la miedo. 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 Entonces, como decíamos... Está llegando mucha gente. Ciertamente está llegando mucha gente muy buena, muy valiosa, que va a aportar mucho al municipio o al estado. Pero también llega gente general. Pero esa gente está llegando mucha gente muy mala. Nuestra tranquilidad que teníamos ahora, incluso al estar en este café, de repente, que tienes que estar pendiente, porque está caminando gente que realmente no sabemos. Este es un pueblo. Este es un pueblo. A pesar de todo lo que puedan decir, es un pueblo. Entonces, ese es uno de los problemas. Yo fui testigo de cómo creció Playa. Yo fui testigo de cómo creció Tulum. Conozco a Cecilio Paz de Paya del Carmen. A muchos fueron mis amigos. Yo tuve que emigrar a Tulum. Y a mí me da mucho dolor ver cómo ha sido... Han sido borrados los nativos. De la opinión del pueblo. Ya no son representativos. Ya son menos. Fueron amasallados por la hora de que se llega. ¿Los borraron de la opinión o solitos se autocensuraron? En una democracia, valen las mayorías. Las mayorías son soráneas. Por eso hoy tenemos un gobierno que no es nativo. Entonces, ¿cómo se llama? Me gusta la... Esa opinión está muy buena. Pero... Y en Tulum, en Tulum se repite lo mismo. En Tulum, en Tulum vende, crece Tulum y llega gente. Está llegando una avalancha de gente a Tulum. Busca a los nativos. Cuando quieras entrevistar a un nativo en Tulum, hay contadas excepciones que supieron aprovechar la bonanza económica y que se posicionaron económicamente y que tienen... Están prosperando. Pero la mayoría que cuando llegó la bonanza económica no sepa qué hacer con el dinero. No cualquiera está capacitado para manejar poder y dinero. Y las mayorías se volvieron alcohólicos. Muchos ya han muerto de cirrosis. Conozco a muchos equidatarios que se murieron porque llegaban el montón de dinero. Llegaron dinero fácil. Dinero fácil. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia del dinero fácil? Cuando se gasta, te acostumbras a comer carne y ya no tienes carne. Y entonces empiezas a desesperarse, a vender, a vender los derechos de vida. ¿Qué es lo que sigue? A vender las tierras, a vender lo que se... Esto va a ser un caos. Esto va a ser un caos que el gobierno no calculó Yo creo que hubo gobiernos trívolos que cultivaron este tipo de actos. No sé si ustedes son los que conocen más de esto. Que en lugar de que ayudaran al campesino a que tenga mejor siembra y comercializar su siembra, le consiguieron programas de gobierno para financiarlos y que se quedaran tranquilos, no se quejaran. Y es lo que precisamente... Yo me acuerdo cuando en el 2016 se hizo un plantón muy fuerte aquí por Bacalar, si no me equivoco. Lo que querían los campesinos es que les dieran el dinero de los programas federales. No estaban exigiendo que les apoyaran para la comercialización y les apoyaran para los cultivos, sino el dinero para tomar la cheva. Ahora, otra pregunta. Después de que se concluya todas las obras, que es donde está la mano de obra, que ahorita hay un auge que se está pagando bien, que están ganando bien, cuando concluya eso y probablemente venga el tren que probablemente ni maquinista ocupe, toda esa gente ¿qué va a hacer? No, pues se va a quedar, mucha gente se va a quedar en los poblados donde se está construyendo el tren Maya. Carriopuerto no tiene no tiene drenaje, Carriopuerto no tiene servicio, no tiene nada, se va a hacer un caos. Es lo que decía yo ¿Quién lo calculó? Anteriormente en un programa decía que muchas veces muchas autoridades no se prepararon para el crecimiento poblacional y todo lo que conlleva eso con la llegada del tren Maya y está generando muchos problemas sociales. No sé qué piensas tú, Dani. Pues la verdad todo crecimiento trae problemas, ¿no? Claro. Hace años nos comentaron de que se quería poner la cárcel acá en Carriopuerto y también los pobladores no nos permitimos, no aceptamos porque iban a llegar familiares de los peores, de la misma gente iban a poblar todo, a lo menos que hace ahorita la invasión de Alfaro, ¿no? Pero muchos trabajadores se van a hacer muchos se van a establecer acá porque ya empiezan a buscar parejas, buscar también terrenos, terrenos y muchos se van a ir. Pero el beneficio lo vamos a ir viendo poco a poco. A lo mejor ahorita no puedo decir que no está beneficiando el tren Maya, a lo mejor ya cuando esté instalado ya esté en funciones, nosotros como ciudadanos vamos a ver el beneficio que vamos a recibir el tren Maya. Uno, ya no viajaría yo tres horas en mi carro, a Cancú o a Tulum. Ahora, ¿qué voy a hacer? Agarro el tren, me voy director al aeropuerto, agarro mi avión y me voy donde yo quiera. Ya no hay ese riesgo también en mi carretera. Para mí es un beneficio. no corría hasta que caiga el avión. ¿Qué palabra? Bueno, aquí vamos a tener la fortuna de contar con dos estaciones. Exactamente, esa es otra. ¿Qué te ha apagado? Una estación en el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto y otra en la estación aquí en la cabecera municipal. Ah, muy verdad. Es una gran ventaja en la verdad. Yo tengo un amigo, bueno, no tengo un amigo, mejor dicho, conocí a una persona que se hizo mi amigo en un hotel de Playa del Carmen hace como tres, cuatro semanas más o menos, que es de Betania aquí en Felipe Carrillo Puerto y me dice que su hermanita conoció a un trabajador de tres bañas y y él primero se quedaba a dormir aquí en Felipe Carrillo Puerto y después se quedaba a dormir y ya se van a casar y todo. Y así supongo que como esos casos están sucediendo muchos más, ¿no? Pero no nos debemos de asustar si nos damos cuenta de la zona hotelera. Más del 50% son de afuera. No, lo que hay que hacer es prepararse. Claro, eso lo he dicho en dos, tres programas hay que prepararse para esta población que se va a recaer muy ampliamente ahorita están quedando en hoteles en casas de huéspedes pero pero se van a quedar a vivir. Ahorita mientras más gente haya vende más pescado va a vender más pan y lo que dijo Freddy no hay que tirarlo al vacío porque así como hay mucha gente buena también hay mucha gente mala. Se me hizo la mesa. ahora ahora hablaba de Tulum Tulum ha tenido residentes locales que ha ido a Maya ahorita que quedó uno que no es un fifí y aquí pon atención y vas a ver cuándo va a volver a gobernar a Maya en Tulum después de eso está hablando de que la población porque ahora nuestro voto ya no significa nada a nivel total no significa nada compáralo con Carmen y Cancún y el gobernador no sabemos si no por eso depende de nosotros ¿por qué ganan los diputados cuántos son del centro-sur ¿por qué ganan los por eso es lo que está diciendo y eso va a pasar con el Tren Maya va a crecer la población más en Carrillo más en Carrillo Puerto y en Bacanar que en Tulum aquí va a crecer más la población ya están por hablando por los que vinieron van a ser chamacos el que viene lo va a ser chamacos a la paisana y va a crecer así van a crecer y no solo ha pasado con esto ahorita pasó también cuando había recicleros venían los gente de otro lado y se quedaron aquí se casaban con las paisanas y así empezó el tren normal es lo mismo va a pasar va a crecer pero si nos quedamos seguimos quedando pero antes que te vayas te estás vendiendo más ahora con el Tren Maya es una cosa natural que va a pasar porque si no está de acuerdo con el Tren Maya no es que no esté planeado si está planeado darles a los campesinos para que se despezcan para que vengan pierdan todo pero si está planeado darme un agua de tamarines porque los que no los que ya venyeran eso es lo que van a hacer es vamos a darle para que vengan y si los compramos Julio a su madre todo está dicho ¿ya todo está dicho? a lo que yo te compartiría algo la riqueza de un pueblo es por la diversidad de gente claro y aquí en Carreo Puerto pues no podemos ver quién es bueno quien es malo acá tiene un chingo de malo puro malo pero también tienes ideas también piensa no podemos hacer yo estoy viendo a nuestros propietarios apoyados tú dijiste hace rato a los abateles 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 claro no me refiría a los abateles hablé de calcún calcún igual así de los mismos gente que no es no es nativa no lo va a hacer tiene que venir gente para invertir para invertir los nativos no somos servidumbre humana no vamos a ir a servirle a los buenos como este oye como este como este así venimos quedando porque lo mismo que digo hace rato se lo dije todo lo que dice si estaba planeado dale lana a la cocina para que se se mamen para que se mueran de cirroses para que después aquel que le dio lana ya está preparado los hijos para que se vayan a comprar porque está preparado está planeado vamos a chingar a estos cabrones para que después vendan para eso le están dando lana a todos pero culpa de quién es del gobierno obviamente de la misma gente culpa de nosotros mismos la gente de guatemala en la pasada elección se quejaban de que estaban repartiendo dinero en la elección si está planeado sin darnos para que se cumple de otras personas que aceptan el dinero y que se fomenten hace tiempo lo están haciendo y lo han hecho si nos dan dinero lo donamos al mes ¿no? no, no si por supuesto no lo donas al mes pero no es que te mames muchas oportunidades ah no es que es que a ver obviamente no hay solamente un ángulo o sea el crecimiento poblacional el crecimiento en infraestructura como el Tren Maya la ventana al mar también representa obviamente un crecimiento económico mayor bonanza para las familias Felipe Correio Portenses o sea tiene su lado bueno por supuesto el punto aquí es es ver por ejemplo Tulum que es un destino turístico de los nuevos muy bollante va por muy buen camino pero en materia de seguridad realmente le conviene a la población ¿quién se está llevando el dinero? porque todos los negocios que están en Tulum son gente que viene de Cancún o que viene de Playa del Carmen y viene del extranjero que no son no son gente de Tulum están llevando la lana realmente y el precio lo para la población de Tulum la población de Tulum entonces es imposible que tú llegas a buscar un millonario no eres millonario con Tulum cuando tú sabes que el crecimiento con una persona es de base a cero ¿y tú cómo le dices? porque está bajando está bajando mira de una u otra si tú no estás atrás del ombligo estás viendo cómo el millonario Freddy venía en el pescado porque no puede hablar de los orígenes pero te notas haciendo tu billete eso claro que te llevas a aguanta es como ahorita te pongo un ejemplo de hecho un H donde está el aeropuerto hasta Tulum un chingo de poca diversión que en platerano pongan un restaurante pongan un motelito pongan un cuarto para restar hay un chingo de poner ya estaba planeado ahorita cuando lo graban en 40 mil entonces no lo compraron a ver 600 si subió dentro de un año ustedes deben bajar hasta 5 mil de caos ¿con quién invierte? solamente lo están viendo yo percibo que aquí solo lo están viendo desde la perspectiva económica si lo que te interesa es dinero estás hablando pero yo te he hablado del recurso humano te he hablado del pueblo estamos hablando de dos cosas las dos cosas es que se te va en el enfoque claro que vamos a tener un chingo de dinero ¿cuál es el producto que va a pagar el pueblo? el pueblo la pregunta te la cambio está capacitado el pueblo para manejar la situación que le viene no pero por eso precisamente debe haber políticas públicas que ayuden al pueblo a prepararse lo están haciendo lo están haciendo los políticos lo están haciendo que yo sepa no nadie no es nada más de la pregunta los políticos lo hacen nosotros ¿de qué manera preparo a mis hijos para que enfrenten esta situación? tú lo estás haciendo no puedes comparar no puedes compararte ni me puedes comparar aunque tengo muchas limitaciones académicas no me puedes comparar no nos podemos comparar con la gente de mi pueblo yo de ellos y de ellos estoy hablando no estoy hablando por la gente de los pueblos no estoy hablando por mí a mí todas las crisis que puedan venir de la pertina sí pero ¿qué estás haciendo? es bueno que la mayoría de los políticos como ustedes dicen defender no 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 yo no voy a no para eso está la presencia la gobernadora no pero hay una situación tú estás haciendo lo propio tú estás haciendo lo tuyo Freddy tú estás haciendo lo tuyo y luchas y trabajas todos los días y tratas de sacar adelante a tu familia así tenemos que ser todos también porque yo no voy a ir a la casa de Dani a ver Dani vente así como van a pedir el voto así como van a abrazar a la gente en el campo aunque están sudadas cuando quieren el voto así dejen de regresar y decirles a ver esta cosa esta tonada va así es que así es cuando están en campaña no les importa que estén sudados pero a veces nos gana la comodidad ¿viste? Julio Freddy hazme la foto mira acerca la cámara la cámara a veces le diste un beso a Palazón a los chinos le diste un beso a Palazón a los chinos me quedé ahí cuando llegó a la hogar si la vi la hombre jajaja yo iba a hacer algo más que esto no ah bueno dime acá acá y cuando llegó se le cayó su short aquí no la tele cuarenta y veinte con el micrófono aquí está Freddy está Pedro el que nunca quiere salir elujete elujete está Daniel Pereira elujete está Javier Novello Noé Martínez Elizama y el señor no me lo conoce es Polito el médico ah don Polito sí como no don Polito es el aceptor y que le dijo Palazones no pasó a saludar además yo se estaba yendo y no veo y no veo y saludan bueno volviendo al caso wey yo creo que dentro de sus de sus de sus problemas mentales creo que tuvo el valor de hacer aunque dirían ah estás hablando de un loco de una discusión no tenía ciertas tapas de lucidez creo que hasta cierto punto manifestó su enojo porque no lastimaba a otra gente que no fuera los que trabajaban en el Tren Maya entonces si estaba enfocado no 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 andaba lastimando a otras porque bien lo pudo haber hecho bien lo pudo haber hecho no lo aplaudo no lo aplaudo ¿estuvo bien? no 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 te dice lo que está bien pero loco ¿ah? todos tenemos locura Julio ¿apoco estás muy lúcido? no si no yo yo entiendo lo que dice Freddy él está hablando del lado humanista aunque obviamente no es no hizo lo correcto no es lo correcto no es la forma no es la forma correcta pero si está manifestando de alguna manera su problema chavo no sé ni dónde estaba vamos a su cargo bueno ¿fuiste a hablar con él? ¿tú fuiste a hablar con él? él sí él sí es mi amigo él me lo gustó un grupo de sobrenumbre fue el que lo denunció uno de los soplastes a él tiene que se llama TAC-TAC bueno aquí el traidor fue Chano no se le conocía al muchacho nadie de los que denunciaron agresión supieron ni la pisonomía ni el nombre de esta persona hasta que agredió al trabajador de Ponciano y a través de eso se hizo la denuncia y fue que se le capturó pero lo importante de este muchacho es que reciba la atención médica que requiere porque ya había sido denunciado en varias ocasiones hace muchos años por otro tipo de incluso lo declararon inimputable bueno por ese lado el presidente de la república tiene conocimiento de este tema sabe sabe lo mencionó entonces sabe que existe esta persona entonces yo como maya como paisano de esta persona le pediría que le dé el mismo trato que le dio a Emilio Lozoya que vaya y que lo haya estado en un hospital muy chingón así como trataron porque igual es un humano y como él dice que los criminales tienen derechos que vaya y que vea que esta persona se le proteja a sus derechos humanos y que lo llevan en un hospital psiquiátrico es válido pedirlo yo creo que va a ser demasiado difícil pero si es válido porque lo merece yo creo que me lleva a la profesión a ese día a ese a Fernando Kubi oye bueno pues vamos a terminar la transmisión muchas gracias por permitirnos a Chetumal TV que escuchan el Contrapunto voy a estar aquí otra vez en la mesa del café con Eliseo Baena Julio Pech Daniel Pereira Manolito Josué Pado Pérez como creo Freddy Apiraña y Potenciano Martín nos vemos a la próxima soy Yoata Estrada y nos vemos pronto aquí nuevamente ¡Tac, tac, 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 tac!